Aparta esos cuernos de mi cara y dime qué está pasando aquí. Puedes quitarte la máscara. ¿Sandro? Ya te dije que en Pefcanada es lo que parece. Gustosamente te reembolsaré los gastos. Por favor, mi hija Amara. Los enmascarados la han capturado y la tienen en los cañones de los Montes Dicte. ¿Enmascarados? ¿Qué tipo de máscaras? Ah, blancas como el mármol y con sangre en los ojos. ¡Horribles! El culto. Lo controlan todo en Pefcan. Engañan a héroes que vienen de todas partes para matar al minotauro en busca de gloria, pero son estafados y emboscados en la oscuridad. No tienen honor. Si no hago lo que me dicen, matan a Amara. Si me quito la máscara, se lo digo a mi esposa o pido ayuda. ¡También! Háblame de tu hija. Amara. El sonido de su risa es como un rayo de sol en la cara. Es mi alegría. Una noche, los enmascarados me arrebataron esa alegría. Querían mi labia para atraer a guerreros adinerados a sus pruebas. Y Amara era lo que necesitaban para controlarme. Dices que el culto, que los enmascarados, tienen a tu hija en los cañones de los montes, Dictet. Allí hay muchos cañones. Amara está en uno de ellos. Hay un lugar llamado Zacro. Son unas antiguas ruinas, un bastión de los enmascarados. Voy allí cada noche con la esperanza de poder verla desde lejos. Pero nunca la he visto. Creo que la tienen bajo tierra, donde nunca verá la luz del sol. ¿Cuántos hombres han muerto por culpa de tu labia y de tu sonrisa? Miles. Más. Pero sus vidas no son tan importantes como la de Amara. Ella es todo lo que tengo, aunque ahora te tengo a ti. ¿Verdad? Puedes liberarla de esos malajes enmascarados. Dime, ¿qué cara le gustaría ver a Amara cuando la rescatasen? ¿La mía o la de su padre? Sé valiente, Sandro. Valiente. Sí, tienes razón, mis tíos. Debo ser yo quien rescate a Amara. ¿Me acompañarías, por favor? Salvaremos a tu hija. Juntos. Gracias, mis tíos. Reúnete conmigo junto a las ruinas de Zacro, en los montes Dictet. Allí está mi hija, y allí debo estar yo. Los enmascarados están bien organizados y no tienen miedo. Su mejor arma no es la espada. Todos los mercaderos, todos los hombres y sus esclavos. Gracias por ver el video.